Aquí entramos, si no, aquí está, perfecto, échatele, échatele, échatele tú, primo, órale Se llama donde subiste y también vuelta la página, así que agárrense, señora nena, solita tú te vas a echar vuelta la página Así que vete preparando de aquel lado porque si no, te va a ganar el tiempo Se llama donde subiste y disfruta la explosión y sabrosa y caliente, dice En la cámara, casita, guerrera en una cajita, chamacos, disfrútala, tic-tac, hermanito, un salto Un salto, empiérsela No sé qué sucedió, solo me cautivó Tu forma de reír cuando escucho mi voz Al cerrar la puerta, somos solos tú y yo El tiempo ayer se deja pasar para los dos Y es que me gusta tu manera de ser Te adapta bien con la mujer que soñé Donde subiste, mi vida, no lo sé Y tu mirada me enloquece, amor Sentir tu cuerpo cuando hacemos el amor Donde subiste, mi vida, no lo sé Solo sé Solo sé Que te amo Y que contigo quiero estar Yo no sé Si mañana Este amor existirá Ven, abrázame Dame un beso Yo te amo Ay, ay, ay Ay, amor Disfrútale vivo de lo romántico Explosión tropical Sabroso, caliente Voy a echar un poco Maestro Rafa Y es que me gusta tu manera de ser Se adapta bien con la mujer que soñé Donde subiste, mi vida, no lo sé Y tu mirada me enloquece, amor Sentir tu cuerpo cuando hacemos el amor Donde subiste, mi vida, no lo sé Solo sé Que te amo Y que contigo quiero estar Yo no sé Si mañana Este amor existirá Ven, abrázame Dame un beso Yo te amo Ven, abrázame Dame un beso Yo te amo Ven, abrázame Dame un beso Donde subiste Que bonito Para todos ustedes, chamacos El romántico de sabroso y caliente Explosión tropical y sabroso y caliente Algo que quedó sentado en nuestro disco Número 4 Esta es la continuación de esta historia Donde subiste Lleva por título Vuelta Vuelta a la página Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hermano Abruzado Explosión tropical y sabroso y caliente Oye, chamaco Chállate Ayer escribí La historia de nosotros juntos Tal y como tú 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 Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú y yo Amor Sabemos la verdad De lo que fue nuestro amor Pero hoy Sé lo que es Darle la vuelta a la página Ese amor Que vivimos No se compara con nada Mi corazón Desaparecido en dos Y no puedo estar con ella Gracias por tu amor Gracias mientras duro Para el maestro Rafa El maestro Freddy Y el maestro Gonzalo Y la explosión final Sabes tú muy bien Que te extraño cada día Y nunca iba a creer Lo que te llegaría Pero hoy Pero hoy Te tengo que dejar Y te deseo Que encuentres quien te pueda amar Pero hoy Te lo que Dale la vuelta a la página Este amor Que vivimos No se compara con nada Mi corazón Está partido en dos Y no puedo estar con ella Gracias por tu amor Gracias mientras duro Y no puedo estar con ella Pero hoy Te lo que Dale la vuelta a la página Este amor Que vivimos No se compara con nada Mi corazón Y se ha partido en dos Y no puedo estar con ella Gracias por tu amor Gracias mientras duro Gracias por tu amor Gracias mientras duro Gracias por tu amor Gracias mientras duro Gracias mientras duro El aplauso Chihuahua Ay, ay, ay Explosión tropical Sabrosa y caliente Muchísimas gracias Chamacos Oye Rafita Tienes un temita más Tú que quieras echarte con nosotros Tú me dices ¿Qué te parece? Si sí o no la jalas Y ya está hermanito Nos echamos Ese mix que teníamos pendiente Ok Al estilo Explosión tropical Ok hermanito ¿Qué te parece? Si lo sacamos Un poquito de contexto Sí Nos vamos Primo Pero me Señor Arenas Sí, sí Es acá Es acá Es acá Bueno Mientras tanto La gente que sigue conectada Muchísimas gracias A la gente que está presente La gente que está Mandando los saluditos Ahorita pues Las Los teléfonos Se nos están Como que bloqueando No podemos ver bien Los mensajes Pero ahorita vamos a mandarles saludos rapidito Así que muchísimas gracias A la gente que está presente La gente que está conectada La gente que se animó A estar aquí Escuchando La bruca de esos chamacos Muchísimas gracias Hola hermanitos Demando especial Muchísimas gracias hermanos Bendiciones para todos ustedes Que también se encuentran aquí presente Sabrosa y caliente Y a explosión tropical Volusión de reza Y también Guerrero En una cajita Así que vamos a disfrutar Con todos ustedes Rafita ¿Qué te parece? O Gus Gracias 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 Gracias